El subdirector del SENA en Barranca Bermeja, Edgar Gómez Rodríguez, informó sobre la convocatoria que se adelanta por parte de esta entidad de formación técnica en este distrito. En primer lugar, desde el 21 y hasta el 27 de febrero continuaremos con inscripciones a nuestra oferta virtual, técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Desde el 22 de febrero y hasta el 2 de marzo seguiremos con inscripción a la comunidad para los barranqueños. Este 2022, nuestro centro de formación cumple 60 años de servicio al Magdalena Medio y queremos que sean muchos años más en los que ustedes se beneficien con formación y servicios de calidad. Por esa razón, el Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico del SENA los invita a vincularse. Una de las apuestas en asocio con la alcaldía de Barranca Bermeja es la oferta bilingüe gratuita que se da por parte de la entidad.